Suba ya el boy, suba ya el boy, suba ya el boy Ay mi Maracu, ella el boy, suba ya el boy Es mi Maracu que te doy como no, escuchalo mío Sé que te gustará mi bebé, ay mi Maracu Representando a la República de Colombia, y Latinoamérica Este califloru vindo, y saco es Pa' arriba, pa' bajo, pa' al centro y pa' dentro, pa' arriba, pa' bajo, pa' al centro y pa' qué? Pando! 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 Con la mano en el aire Pa' que todo lo baile Con la mano en el aire Pa' que todo lo baile Con la mano en el aire